¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar decorando un pastel estilo mexicano o decoración mexicana más o menos, algo parecido así. Así que le voy a estar por aquí compartiendo. Este relleno va a ser de ricas fresas, piña con chispas, fresas con chispas de chocolate y piña con coco, mitad y mitad. Así que voy a comenzar a rellenarlo, después a embetunar y después vamos a comenzar con la decoración. Es súper fácil porque solamente va a ser redondo, es un pastel de 14 pulgadas redondo y ya van a estar viendo. Ya no les cuento más, mejor aquí van a estar mirando los detallitos y pues aquí estamos. Bienvenidos todos por aquí al canal y vamos a comenzar con esta bonita decoración, pastel para dama, para mujer, para cumpleaños, para regalar, para cualquier ocasión. Voy a comenzar poniendo el relleno, el de tu preferencia. Si ya saben que hacemos pasteles caseros hechos en casa para la familia, entonces pues de tu preferencia, ¿verdad? En los huequitos que quedan por aquí quiero poner las chispas de chocolate para que quede y resalte ese saborcito bien rico, crocante. Así que se me figura como si fueran unas fresas con crema, así se me figura. Fresas con crema pero el postre viene siendo el pan, el pan tres leches que está delicioso también. Ya saben que tenemos las recetas disponibles por aquí. Ahora voy a colocar las chispas de chocolate, por aquí las tengo ya, listas a la mano. Eso ya depende de tu gusto. Depende de tu gusto. Ay que rico olio, olio bien rico. Voy a ponerle un poquito más, ese saborcito bien rico. Ahí está. Las fresas con chispas de chocolate, un relleno especial y sabrosito. Muchas gracias, les quiero contar que próximamente voy a estar haciendo pasteles en vivo. Próximamente para las personas principiantes vamos a empezar desde abajo. Ya saben que yo soy también principiante. Ya saben que yo también soy principiante, así que por aquí vamos a estarnos viendo. Voy a comenzar. Esperemos, espero que YouTube me deje hacerlos en vivos en este canal de pastelería. Porque creo que solamente es cuando estén a los mil suscriptores, no estoy segura, pero vamos a tratar. Vamos a ver si se puede. Así que próximamente por ahí vamos a andar por ahí de repente. Así que miren, ahí está. Ay no, está sabrosura. Ahora voy a estar colocando coco, lo tengo escurriendo por aquí. Tengo escurriendo la piña, mejor dicho. Tengo escurriendo el coco. Tengo escurriendo la piña aquí en un colador, en un sedazo. Entonces vamos a tratar de ponerlo aquí mitad y mitad. Luego el coco. Ahora vamos a colocar el coco. Que les cuento que es uno de los rellenos favoritos míos. La verdad que me encantan todos, pero no sé. El coco y la piña es una combinación que me encanta. Así que vamos a colocarle por aquí. En medio. Reponen a hacerlos bien surtiditos, como siempre les digo, pero que no se salga el relleno. Que no se salga nuestro relleno. Y listo. Ahora sí. Ahí quedó nuestro relleno. Ahora sí comencemos con la embetunada, que es lo mero bueno. Ahí está. Sabrosísimo. Y pues bueno, aquí solamente vamos a estar embetunando la crema chantilly, que es la que yo utilizo. Cubre todos los hoyitos, los huequitos, alizas a tu gusto, tómate tu tiempo. Ya al estilo tuyo, pues así mérito lo dejas, ¿verdad? Así como yo lo estoy dejando, súper fácil y rápido. Bueno, aquí estoy haciendo un poquito más de color café para el borde, porque no me alcanzó. Este pastel está súper grande, la verdad que es uno de mis favoritos, porque se luce mucho. Este es el color café que le voy a estar poniendo igual. Color café regular, pero a este le agregué, pero a este le agregué como tres gotitas de color rojo, para que agarren un poquito más. No es mucho la diferencia, pero siempre. Entonces ahora sí vamos a comenzar con el duya B12, la más grande, para el borde de arriba. Arriba va a ir la decoración y abajo la duya igualita a la B12, pero la más pequeña, porque les digo que el borde está muy chiquito abajo, el pastel está muy grande. Así que vamos a comenzar. Y ahora sí vamos a comenzar con el borde, con la crema chantilly, duya B12, la más grande, ya depende de tu gusto. Como siempre les digo, cambia, quita, o pone a tu gusto, pon tu estilo, tus ideas, que son tuyas nada más, verdad, o agrega y quita y pone. Como siempre les he dicho. Entonces aquí estoy colocando la duya B12, el borde de arriba, y la decoración en color café. Ahora sí comencemos con la decoración barro mexicano, estilo esta ollita. Como pueden ver, vamos a estar haciendo este bordado, este borde aquí por los lados, toda la orilla de arriba, y a ver cómo nos queda. Comencemos. Bueno, aquí vamos a colocar las florecitas. Este verde me encantó como se ve. Este blanco le puse un poquito de colorcito, color crema. Y pues aquí a su gusto de ustedes. Así va quedando más o menos. Chulada que me encanta. Y ahorita les sigo mostrando ya cuando esté terminado. La decoración que voy a poner para el pastelito, así que ya depende de su gusto, ustedes pueden cambiar. Yo estoy utilizando, voy a utilizar estas que están aquí. Y también voy a estar utilizando un jarrito, un florero. Y eso lo voy a mostrar ahorita que esté listo. Una base para poner encima todo esto. Popotes también. Y pues vamos a comenzar con la decoración ya. Con la decoración final. Y aquí comenzamos con la decoración final. Ya depende a tu gusto. Coloca si lo quieres poner de lado, enfrente o al centro. Ya depende como tú quieras. Como siempre les digo, coloca a tu gusto y a tu estilo. Yo lo voy a poner en medio, todo en el centro del medio. Colocamos unos soportes que vienen siendo unos popotes. Voy a colocar cuatro para estar colocando esta base que va a ir aquí en el centro y así pueda sostener nuestro florero o nuestra decoración que le vayamos a poner, ¿verdad? Ya depende que ustedes le quieran poner o quitar. Pero yo voy a poner las conchas y el florerito. Y a ver cómo nos queda. Ahorita les voy a mostrar. Ponemos coco también para abajo para que no se pegue la base. Y ahora sí ponemos nuestra base arriba del coco para que no se pegue cuando la despeguemos. Este bien el soporte que vamos a estar colocando nuestra decoración por encima. Que voy a poner un florerito con flores o ya depende de las flores que tú quieras colocar a tu gusto también. Y pues aquí ya solamente pon tu toque estilo que tú tienes. Puedes cambiar la decoración. No tiene que ser siempre como yo lo hago, como yo lo pongo. Cambia, como siempre te digo, cambia tus ideas, quita o pone. Les digo eso porque a veces dicen es que no le hubieras puesto esto, es que le hubieras quitado esto. Siempre, siempre yo hago un pastel como lo pide el cliente o cuando me dicen que lo decore a mi gusto, yo lo hago a mi gusto. Así que cada quien tenemos una idea diferente. Pero la verdad que esta me encantó. Una chulada ideal. Tradición mexicana. ¿Qué más podemos pedir? Y pues aquí se los muestro ya más cerquita. Miren nada más qué chulada, qué hermosura. La verdad que me encantó. Aquí está todo listo. Un pastel bien mexicano a nuestro estilo. Así que miren aquí, pueden mirar los detalles. Le pueden poner tal vez un cartón más grandecito si le quieren poner como más pan grande. Estas son unas conchitas medianitas o chiquitas. Están mejor medianitas porque así caben más. Creo que ahí estuvo el detalle bien el plato. Le pusimos soportes como vieron. Un floreito también por aquí y pues que más podemos mostrar muchachas. Nos vemos y me cuidan muchos saluditos para todos.